Presentando Don Calavera, Tofay, con los arrayanes del pueblo, de huevo Embutillado, sácame de aquí, antes de parte, déjame vivir, ahogado Las mujeres con esta que tengo, son las que han arruinado mi vida Una fue interesada al dinero, otra fue traicionera y perdida La que tengo, se está despidiendo, por celosa y por mal entendida Muchas cosas le debo a la vida, otras tantas las he ido pagando No, 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 que no, 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 no mal En��, ¿qué verdad está la buena, muchas mujeres, no, 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 no Esa clica, esa clica de desistangó, padre ¡Agracido con ella arriba! ¡Ven más arriba! ¡Vivimos en el terreno! ¡Amen, yo le... ¡Papá, papá! ¡Embutillado! ¡Sácame de aquí! ¡Ante este par! ¡Déjame vivir ahogado! Una fue interesada al dinero, otra fue traicionera y perdida La que tengo se está describiendo por celosa y...